¡Aquí te cuero! ¡Bien! 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 ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Una menos! ¡Aquí está Iron Man otra vez! ¡Baten Iron Man! ¡Baten Iron Man! ¡Uh! ¡Nadie me ve! ¡Nadie me ve! ¡Soy invisible! ¡Soy invisible, hombre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Soy invisible! ¡Hola, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Pixel Gun que porque ustedes lo pidieron, está de regreso y hoy me apetece eh... hacer unas partidas cortas Tal vez una en cada escenario ¿Saben? Lucha por equipos Una en cada escenario, vamos a empezar con esta Que es el área 52 Que es en donde hice la anterior Y aquí va uno Y aquí va otro Bien, 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 bien Ya me torcí a dos, como quien sabe Pero ya me torcí a dos, aquí hay uno Aquí hay uno, ya muere Y que se muere Porque se muere, el desgraciado Y no sé por qué no cambié de arma, carajo Bueno, está bien Bueno, está bien que no cambio de arma Y son cosas que pasan en la vida Mira a este, mira a este loco Mira a este loco Ok Parece que este ya lo que quiere es venganza Ya, esto ya es personal Saben, ya se están vengando estos tipos A ver, aquí en el baño no hay nadie Ahí está la amenaza Número uno Este tipo tiene Como chaleco antibalas Y no lo matas tan fácil, eh Tiene como chaleco antibalas Y no se muere tan fácil Vamos a aventarles una granada Porque si no Nunca voy a prosperar en la vida Hijo de su madre Y no alcancé a matar a nadie de pilón A ver Nuevamente, otra oportunidad más Otra oportunidad más Para matar A estos Tipos Vamos, vamos, vamos Así Listo, uno menos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, caray Yo lo vi disparando Hacia otro lado ¿Cómo es que me disparó a mí? Estos tipos están medio Son hackers Definitivamente Son hackers Ni siquiera me está disparando a mí Pero me ha tirado Ah, no Ah, no Es que Ve el arma que tiene Trae el arma del chapo Este tipo ¿Se dan cuenta? Trae el arma del chapo Dos, tres balazos Y me revienta Y me revienta Con dos O tres Balazos Con este tipo Ah, no puede ser posible Ok Cambiamos, cambiamos Mira este tipo Me encerró aquí Y no pude hacer nada al respecto Y me mató con una vil navaja Que es lo peor de todo A ver Por aquí estás Por aquí estás, ¿verdad? Sí Sí, ya te vi Sí, ya te vi Uh, tú también otra vez Revancha, revancha Bueno Me llevé double kill Antes de que llegara el chapo A este tipo Lo apodaremos El chapo Guzmán Porque trae su pistola de oro De oro sólido Hijo de su madre Se lo cargó Se lo cargó Se lo tiene ¿Qué cargó? No puede ser posible Así 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 No puede ser Ahí está Ahí lo tienes En la cabezota, eh Lo querías Pues yo te lo doy Camarón pelado ¿Quieres? Camarón pelón Te doy Toma ¿Qué más? Aquí está el reyesito El reyesito Que si le doy furos en la cabeza Igual y lo mato Antes de que Él me mate a mí Y ya se me acabó la munición Y me lo alcancé a cargar Y me alcancé a cargar otro Y alguien me cargó a mí No sé por qué Uh Esta partida está Más interesante Conforme va subiendo de nivel Más interesante Se va poniendo esta cosa Listo Uno menos Otro menos Otro menos Listo Double kill Y ganamos ¿Cómo puede ser posible? Perdimos Y aún así Aunque yo entre después Vean 14 kills Me quedé a nada Bueno Quedé en primer lugar De mi De mi equipo Vamos a la que sigue Me gustó Me gustó Este escenario Me gustó Y creo que podemos hacer Creo que lo podemos hacer Mejor equipo Ustedes Ustedes confíen Que yo sé Que lo podemos Hacer mejor Vamos 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 Por aquí ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Fulano Está de este lado Ahí está Ahí está ¿Quién me los quita? A ver No me quiten mis kills Hombre No me los quiten A ver Vamos Corazoncito Necesito vida Si no encuentro Un corazoncito Ahora mismo Sí Esto es lo que va Ah carajo Este tipo ¿Qué onda? Vean ¿Qué armas tiene este Fulano? Así como lo vamos a matar Así como lo vamos a matar Y lo maté No No se alcanzó a morir Con la granada Aún así No se alcanzó No Con estos tipos La verdad No me creo capaz De matar a estos fulanos Porque vean Armadura Armas que te matan De un solo golpe Ya estoy perdido Ah lo alcancé a matar Aún así Aún así Lo alcancé a matar Bueno Bueno después de muchos intentos Porque Así no se puede esto ¿Alguien viene por acá? ¿Alguien viene por acá? Hola Hola Toma 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 Hijo de su madre Saqué la francotirador Porque no tengo Arma Mi escopeta No sirve para atacar A larga distancia Vamos así Así Ahí la pongo Ahí la pongo Y alcanzó a brincar El desgraciado Va a campear Desde allá adentro Seguramente Seguramente Va a campear Desde allá adentro Este fulano Hijo de Me mató el de la capucha Me mató el fulano Esta partida Ya la estoy perdiendo Definitivamente Es que ya son puros De armas Super dotadas Así no Así no se puede Así definitivamente No se puede ¿Quién está por aquí? Yo vi que alguien pasó aquí Pero no sé Igual y vi mal Igual y vi mal Con este pasadizo Supongo que salgo Del otro lado A ver A ver Con quién me encuentro Por acá Hola Hola Mira Iron Man Yo mato a Tony Stark Sopas Sopas Oye ¿Qué arma tiene? Ven Es lo que les digo Es lo que les decía Con estos tipos Ya con arma Super Archie Requete Recontra Duper Ya No se puede Definitivamente Adiós uno Pero Va a llegar otro Que si me va a poder atorar Aquí Me pongo cubierto Recargo Y Así 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 Listo Double kill ¿Quién más? ¿Quién más? Iron Man Iron Man Maten a Iron Man Maten a Iron Man Me quema Me quema Eso Uy Triple kill Bien 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 Hijo de su madre Me alcanzó a matar Bien Ya se llevó la doble Bueno alcancé a hacer una triple Aún con todo Y mis desventajas Alcancé a hacer una triple Toma Cabezón Toma Tomala Hijo de su madre Hijo de su madre Se lo carga Se lo carga Carajo No lo alcancé a matar Necesito conseguirme Armas de esas La verdad Armas y armaduras No nada más las armas Necesito también conseguirme Unas armaduras de esas Porque Se ve que si sirven Kill assist Bueno Algo es algo Algo es algo Vamos Por esto Ahí viene alguien Toma El de la capucha Bien Me lo eché Me lo eché Ya se fue el de la pistolota Es lo bueno eh Es lo bueno que el de la bazucota Ya Ya se fue de aquí Eso Hablé demasiado pronto Como siempre Típico de Epsilon Hablar demasiado pronto Para Kimby Y para que invocas al diablo Epsilon eh ¿Quién te enseñó A invocar al diablo? Si ya vas ganando Para que andas Invocando al diablo Maté a este desgraciado Que al parecer Ha estado campeando Con su naranjita esta Lo otro Híjole Me alcanzó a reventar Mira esas armas Es que Esas armas De que Que te matan De un golpe No sé O sea Eso es injusto Eso es injusto Que te pongan a pelear Con tipos Que tienen este tipo De armas Pero bueno El de la capucha El de la capucha Así ¿Quién fue? Ah caray Este loco ¿Qué onda? Está Con el arco Desde Desde allá Bueno Está bien Así quieren jugar Por mí No hay ningún problema Por mí no hay ningún problema Así quieren jugar A ver A ver A ver ¿Quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos por aquí? Quedan 10 segundos No ya Vamos a salir A la batalla Salir a la batalla El de la capucha El de la capucha El de la capucha Me lleva al carajo Estoy hablando demasiado fuerte Y se me está cansando la garganta No puede ser Es que vean la masacre que nos hicieron 22, 14, 10 Todos estos locos con armas De contrabando Y nosotros acá Pues con nuestras armas normales No pudimos hacer demasiado Pero bueno Mi consuelo es que fui el que más ayudó al equipo Así que Hasta aquí estamos bien Vamos a otro A la isla de la muerte ¿No? Creo que Creo que a esta isla No he venido nunca No recuerdo haber venido A esta isla nunca Pero vamos a ver Que resulta No conozco este territorio Pero veamos que resulta Ujule Estamos en desventaja Somos 3 contra 5, 6 ¿Qué onda con estos tipos? Uy ya lo Hijos de su madre No Esta definitivamente La voy a perder Son Como 6 contra nosotros Así que Y luego Este se ve que tiene un arma del chapo Igual que el otro ¿Qué está pasando? Es que A ver A ver Aquí hay alguien Lo veo Lo veo Listo ¿Ven? Así es como se hace esto Uy Lanza llamas No puede ser posible ¿Por qué todos tienen armas? ¿Por qué? ¿Por qué todos tienen armas que yo no tengo? Todos tienen armas compradas carísimas Porque según he visto en la tienda Esas armas cuestan Un dineral Y así no se puede Solamente tengo 4224 para comprarme un arma Y eso no es suficiente Créanme que no es suficiente Para ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondiste cobarde? Bueno Ya lo mataron por allá Creo Ah no Ahí está Ahí está el hombre Uy Alcancé Alcancé por nada No Se me escapó Uy Viene por mí Viene por mí Viene por mí Viene por mí Este fulano Viene por mí Este fulano ¿Qué? ¿Dónde está? Carajo Están campeando En esta isla Oye Creo que este escenario no me gusta Está lleno de campers locos Que Si te asomas Le matan ¿Ves? Lanza allá Este Loco de las montañas Es el que está Dando problemas Y aparte tiene un rifle Que de un plomazo De esfuerzo Carajo Esta partida es un desastre Esta partida es un desastre Pero igual Yo espero que se estén divirtiendo O sea Me da igual perder o ganar Yo espero que Como sea Este desgraciado campero Los esté Entreteniendo Vamos a ver si puedo matarlo Vamos a hacer el esfuerzo Por tratar De asesinarlo ¿Dónde está? Es que Ni siquiera alcanzo a ver La posición Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi desde donde está campeando Igual ya la siguiente Lo alcanzo a matar Igual ya la siguiente Lo alcanzo a matar Está por acá ¿Qué pasó? No Se me cambia de posición Y ya no lo Ya no lo encuentro Y es que él sabe exactamente Donde aparecemos nosotros Y yo no tengo forma de saber A donde Ya lo vi Ya lo vi Y llegó el del lanzallamas Es que no O sea no puedo así Así no se puede señores Definitivamente Esta partida Me la paso Por el medio de Ok Vamos por acá Vamos por acá Vamos a subir por la tipa esa Que está arriba Porque Ya me cayó mal ¿Y cómo se sube? ¿Cómo se sube uno a ese lugar? Me pregunto yo Vamos a subir por acá ¿Dónde estás? Ya te vi ¡Ja, ja, ja! ¡En tu cara! ¡En tu cara! Por andar de campera Eso te pasa Eso te pasa Y ahora Para desquitarme Y para tomar ventaja Vamos a ayudar A los aliados Así Así Bien Uno Vamos a ayudar A los aliados Desde este punto Ahí viene uno Ahí viene uno ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quieres matarme? ¿Quieres matarme? No se te va a hacer hombre Sí, no, sí se le hizo Sí se le hizo Es que ¿Cómo aguantan tanto plomazo, eh? ¿Cómo es que ellos aguantan tanto plomazo? Y yo no puedo Yo no puedo Oye, van a hacerme llorar Definitivamente A ver, aquí Aquí está uno Que me quiere hacer La vida de cuadritos Se lo cargó Y llegó otro por atrás Que me acaba de matar ¡Eh! Se desquitó Se desquitó Pero ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal te bajé de tu camper? ¿Qué tal te bajé? Ahí vas otra vez, ¿verdad? Ahí vas otra vez Ahí vas otra vez A querer cambiar Ahí vas otra vez A querer Campear Pero ¡Puede ser posible! Es que ¿Cómo aguantan tanto? Necesito un chaleco de esos Necesito un chaleco de esos Definitivamente Bueno Mi ventaja es que No sé No sé si sea una ventaja Pero bueno ¡Ya carajo! Me movieron Ese es mi pretexto Me movieron Yo le iba a disparar Ya sabía exactamente Donde estaba Y me movieron Así de fácil Así de fácil Y sencillo ¿Quién está por ahí? No sé quién sea No sé quién sea Ni dónde está Pero Creo que él ya la mató De hecho, sí De hecho, sí Ya la mató Él ¡Me! ¡Me! ¡Me lleva! Le doy a todos los que puedo Porque Si me quedo parado En un solo lugar Me tuercen Es que esta mona Con su rifle Quiero un rifle de esos, eh Igual y Y me están enseñando Cuáles armas Comprarme Ya en un futuro En un futuro cercano ¡Pum! ¡Pum! ¡Listo! Uno menos Tendré que atacar así Con puro rifle Porque si no Jamás voy a prosperar En la vida Este mira ultra Tranquilo O sea, este tipo Nada más se la pasa Brincando como loco Y mata Y mata a una Es que esa lanza Ya no tiene demasiado alcance Y aunque se esconda Se fijan que se esconde Atrás de una pared Y aún así Aún así te mata Y a donde se ponga Donde se ponga Señor Y el de las espadas No se diga ¿Por qué siempre me toca Con el equipo Que no tiene armas buenas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me puede tocar En el equipo de ellos Que están llenos de De artillería pesada Y todo O sea, siempre ¡Ah, carajo! ¿Qué fue eso? ¿Qué pistolas tienen? Esta partida es un asco Definitivamente Y creo que Es demasiado larga Porque ni siquiera se termina Vean Tenía que llegar El de lanzallamas Es que nos están campeando Aquí dentro de nuestra base Y con esas armas Apenas y aparecemos Y Vale, gordo Vale, gordo Ve, ve, ve Ve nada más Ve nada más ¿A cuántos me llevo? A ninguno ¿Por qué? Porque me matan Antes de poder matar A uno de ellos Necesito armas mejores Definitivamente Esta partida Fue un asco Solamente No he ganado ninguna Creo Y en esta Dudo mucho Alcanzar a estar En uno de los primeros lugares De esta partida Porque no he matado a nadie O sea Como a tres Cuatro He matado Si acaso Y quedan Está demasiado larga Esta partida Así que Yo pienso que ya va a ser La última ¡Oh! Ya por fin llegó Ya llegaron bravos Creo que ya tengo Un mejor equipo ¿Qué pasó? Ya me quedé atorado aquí ¿Me voy a morir? ¿O qué? Ah, no Ah, no Ah, no, no Ya sabía yo que no me podía morir Tan fácil Vamos a hacer La que aplican ellos A campear Desde estos territorios A ver qué tal A ver qué tal resulta Ajá Alguien viene por acá Así Y ya le di Y Así Y ya le di Y así Y así Y uno menos Y Cargamos Bien Bien, bien, bien Y así Y así Y es que mira Ese mono Cómo aguanta, eh Por eso Hace ultra kill Y nadie lo mata Porque Ya van como tres balazos Que le meto Y no se muere Así ¿Qué? Otro más Y no se ha muerto Ahí está Uno menos Y tenía que llegar Y tenía que llegar Y tenía que llegar a esta señora A desquitarse Sí, ya sabía que tarde o temprano Iba a llegar a A quererse desquitar Pero bueno Bueno, que Se escondite Ya me lo sé Hijo de su madre Este tiene la pistola del chapo Dorada Tiene una calidad de armas Que mis respetos, eh Mis respetos para estos tipos Que tienen buenas armas Listo Acabó Y llegó otro por la espalda Sí, claro Claro Así es como suceden Estas cosas Bueno Tengo curiosidad de ver Hasta dónde llego yo ¿Saben? Uno Ve Otra vez esta señora ¿Y ahora de dónde sacó esa pistola? O sea Si no es un arma Es otra Esa fuerza Es que tienen que tener Tantas armas Superpoderosas ¿O qué? ¿Cuál es? Si la aplico La de la navajita ¡Pum! 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 ¡Ah, mira! Aplicar la de la navajita Creo que lo alcancé a matar, eh Creo que sí lo alcancé a matar Antes de que me matara él La de la navajita ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! Oye La de la navajita está buena también Toma ¡Toma! 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 ¡Hijo de su madre! Me alcanzó a reventar este Pero oye Mi navajita me está funcionando Aquí dentro de Dentro de la base Mira, mira, mira ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! El arte de la navaja ¡Ja, ja! Uy Es que ese tipo Escucha lo que hacen sus explosiones O sea Está Está fuerte, eh Ese fulano ¡Pum! ¡Listo! Uno menos El arte de la navaja El arte de la El arte de la El arte de la ¡Uh! Me alcancé a llevar a un ¡Oye! Estoy matando más con la navaja Que con las armas Eso me gusta Eso me gusta Me gusta Me gusta Así sí me gusta Así sí juego A ver A ver ¿Qué? 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 No, definitivamente Sus espadas Jedi Son más fuertes que mi navaja Pero Lo que sí es bueno Lo que sí es bueno Lo que sí es bueno Bien Bien Llevé a uno Uno por uno O sea Mientras alcancé a matar a uno Antes de que ellos me maten Supongo que Que no estoy en desventaja Así 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 Y nada más me muevo a lo tarugo A ver si no me atinan Pero no Sí me atinan Este tipo tiene un chaleco Bastante poderoso ¿Eh? Mira que no lo maten Después de Mira que no lo maten Después de tanto Trancazo Que le dan Me llevé a una Sí Me llevo al otro Me llevo al otro Perdón si se están mareando Pero es que Es la técnica O sea Este es el arte de la navaja Señores Este es el arte de la navaja Buenísimo A ver ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí está el de la El de las Jedi Ahí aquí está el de las Jedi Que no me lo alcancé a llevar Porque ¿Quién sabe? ¿Dónde está? Creo que ya lo mandaron No sé No me lo alcancé a llevar Mi garganta Se me está Se me está fastidiando Un poco A ver Te mato ¿Eh? ¿Que te mato? ¿Que te mato? ¿Que te No lo alcancé a matar? ¿De veras? Hubiera jurado Que sí lo iba a matar Pero bueno Así Así pasa A veces Una Me la llevé yo Y este Creo que se murió O sea Me mató Pero creo que lo mataron Así de acuerdo Bien 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 Adiós 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 Bien Una menos Aquí está Iron Man Otra vez Maten a Iron Man Maten a Iron Man Nadie me ve Nadie me ve Soy invisible Soy invisible Hombre Soy invisible El de la capucha También se muere También se muere El de la capucha También el de la capucha Se lo carga Está a punto de terminarse Baja salud Ni siquiera sé Donde se fue Pero Pero bueno Lo he matado dos veces Y él me ha matado ocho Uy ¿Qué pasó? ¿Quién me habilitó volando? Está bien tan volando Bien loco El de lanzallamas Sí Pues es que No, no, no Así no se puede Así no se puede Señorita Laura Por favor Dígales ¿Dónde está mi? No saqué la La navaja Otra vez Pero creo que alcancé a matar a alguien Con la A ver Hola Hola Fum 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 Yo también tengo Yo también tengo Puta mal Puta mal Es de pollo A ver A este apenas Lo he matado una vez Nada más Es que Ese tipo no sé De qué privilegio es cosa Pero bueno Que tiene Que tiene Que tiene Que tiene Una habilidad Para matar Que no manches Mueres 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 Bien Bien Headshot No sé por qué dice headshot Si le clavé una navaja Pero se la clavé en la cabeza Supongo Hay que matar a este Este me cae mal Este tipo me cae mal Con su lanzallamas Así que Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Lo tengo que matar Porque Me caes No es que Es imposible matarlo Con ese lanzallamas Ve Monster kill O sea no Quien sabe cuantas kills Ha realizado Sin que lo maten Pero vean Vean Y mi equipo Ha perdido No De veras Pero vean De todo mi equipo Otra vez Bueno Ese es mi consuelo Saben Mis batallas Han sido perdidas En equipo Pero yo soy el que más Mató A pesar de que llegué Tarde a la partida He sido el que más Ha matado En casi todas las partidas Así que Bueno Me doy por servido Con eso Yo con eso Me doy Por servido Es que este tipo Mira Creo que este es el de Lanzallamas 53 kills No hay como No hay como ganarle Pero en fin Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Dando vueltas Y nos vemos la próxima Es que se me cansó la La garganta Chiao Oye Esa arma que tengo que No debería tenerla Pero bueno Chiao Chiao